El hombre que vamos a presentar ahora es oriundo de Villa Carlos Paz, nacido y criado en Villa Carlos Paz y por supuesto, mejor que presentarlo con la Municipalidad de Villa Carlos Paz a mis espaldas, no era posible, ¿verdad? Bueno, me refiero al señor Mingo Canciani, que es el titular de esta parrilla espectacular que nosotros venimos mostrándole este rincón de Mingo que está en la avenida San Martín al 2100, no está muy lejos del centro y además usted puede venir con auto, con remis, con colectivo, disfrutar de una cena realmente espectacular esa es la palabra, espectacular, las porciones que entregan son gigantes, la variedad de productos es realmente riquísima tiene pescados, tiene mariscos, tiene pastas, tiene todo lo que sea tiente libre en cuanto a parrillas tiene minutas, tiene lo que usted desee y lo que a usted le guste, con una calidad y un servicio realmente sensacional aquí está Mingo Canciani, el titular del rincón de Mingo con nosotros La edición especial verano 2013 está en una nueva temporada en Villa Carlos Paz, por supuesto y estamos en un lugar realmente muy tradicional de esta querida ciudad de Villa Carlos Paz y con nosotros el señor Miguel Canciani, que es el titular de esta empresa que se llama La Parrilla de Mingo Pues así, bienvenido a nuestra empresa, gracias por recibirnos en su empresa Bueno, muchas gracias, muy amable ¿Cuántos años hace que esta parrilla es tradición en Villa Carlos Paz? Porque esto lo inició su padre y hace más o menos unos 60 años, ¿verdad? 62 años 62 años Cuénteme, esto ha pasado acá realmente por muchos lugares, desde que su padre tuvo esta empresa y bueno, hace usted 16 años que está aquí en este rincón En este lugar hace 16 años Dígale a la gente exactamente dónde es Avenida San Martín al 2109 Viene mucha gente de Venado Torto Sí, bueno, mejor Así que allá somos bastante conocidos Tuvimos convenios con gente de turismo allá y bueno, han venido muchos jubilados a comer acá Así que cuando lo vean se van a dar cuenta enseguida Bueno, mándele saludos a los jubilados y a toda la gente que usted conoce Y al señor Balsaretti, a Franco y padre, padre e hijo Y a todos los jubilados que han venido Y a todos los jubilados que han venido, sí Este es el restaurante La hemos pasado muy bien acá Yo estuve un poco investigando lo suyo, ¿no? Más que lo suyo, lo de su padre Usted también participaba porque era joven Y además sé que ha venido Julio Iglesias, ha venido Parito Ortega Han recorrido varios artistas este restaurante que se llamaba, ¿cómo antes? Y antes se llamaba Ruta 20 Ruta 20 Ruta 20 estaba cerca del Reloj Cucú Y bueno, ahí iba a comer Ringo Buenavena Comía al lado del asador donde cocinaba mi viejo porque quería que lo atendiera él Carlos Monzón también Carlos Monzón, este... Julio Iglesias también estuvo Malista Ortega, Julio Marvis Oscar Cabalén, Piringra Dazi, Corredores de Autos No me acuerdo de otro... Está bien, pero yo tengo entendido por lo que me dijeron en Secretaría de Turismo Que su padre fue el primer asador de Villa Carlos Paz Fue el primer asador de Villa Carlos Paz Y fue el primero que inventó el diente libre de asado aquí en Carlos Paz Ah, mirá vos Ellos hacían diente libre ya en aquella época ¿Estamos hablando de qué año? ¿50, 60? Bueno, eso que yo recuerdo empezó en el año... La primer restaurante se inauguró en el 50 Pero el sistema diente libre arrancó de 62 en adelante Y acá se hizo famoso al mundo Sí, 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 se conoce mucho O sea, eran muy conocidos Y hoy actualmente, acá en el rincón de Mingo ¿Se sigue haciendo esto diente libre? Se sigue haciendo diente libre con mesa de variedad de ensalada Y otros platos... ¿Y qué consiste? Como por ejemplo para la gente de la región que por ahí no sabe Y quiere venir ahora a Carlos Paz de vacaciones Y no entiende o cree entender otra cosa lo que es el diente libre ¿En qué consiste todo eso? El diente libre es que vos te sentás a comer Pedí una parridada y te sentás a comer Hasta que querés ir repitiendo los cortes y los vas repitiendo Hasta que te canses Hasta que te canses Y tenés la mesa de ensalada que también es libre Hay 14 variedades de ensalada para servir ¿Esto es todos los días? Todos los días ¿Usted tiene abierto mediodía y noche? Mediodía y noche Ahora en temporada me imagino la cantidad de turistas que deben medir Y mucha gente Hay también mucha gente de hoteles Que nosotros les prestamos servicio de comida Ya sea acá en el restaurante O fuera con servicio de catering también Acá en el restaurante, por ejemplo Si uno quiere venir a comer diente libre ¿Qué cuesta por persona y qué incluye? Y te puede salir aproximadamente por persona Con ensalada, la parrillada Un vino, una soda, un postre 100, 110 pesos por persona ¿Y comer hasta que uno quiera? Hasta lo que vos quieras Es un buen sistema O sea, lo único que es diente libre es la parrillada Lo demás es por menú, por carta Bueno, y al margen de esto La carta que usted tiene Tiene una variedad de comidas y de platos espectaculares Si, tiene muchas variedades Tenés las carnes rojas con variedad de salsa Igual que el pollo, el pescado Hay de todo un poco Hay fondue de queso ¿Fondue de queso? Sí Fondue de queso y la borguiñón La borguiñón es la carne dentro de la fondue, ¿no? Exactamente Va la carne cruda a la mesa Y se la vas cocinando vos Ajá En lomo, en trocitos Con variedad de salsa Bueno, usted realmente Me está tirando cosas En este momento que estamos por cenar Le contamos a la gente Que hemos venido a almorzar y a cenar Ya durante tres días Acá al Rincón de Mingo Es nuestro proveedor Digamos así De comida En la temporada 2013 Y la verdad que se come fantástico Acá los chicos Mientras estábamos conversando Obviamente se han puesto imágenes Y las imágenes hablan de por sí solas Así que Felicitaciones Porque realmente el lugar es fantástico Es un lugar muy lindo Y la gente indudablemente Disfruta mucho de lo que puede comer Bueno, muchas gracias Muy amables Y los esperamos Cuando quise Toda la gente de Venado Torto Repitamos la dirección Avenida San Martín 2100 Sería San Martín y qué? San Martín y Andrea del Sarto Como para tener una referencia Enfrente, enfrente Está una ASPRO Que es una Un servicio ASPRO La primera que hay entrando Carlos Paga, mano derecha Perfecto Y esto está a mano izquierda Y esto está a mano izquierda Enfrente Mingo, muchísimas gracias Un placer Y por supuesto Que siga con nosotros Por mucho tiempo más Que para nosotros es un placer Gracias, muy amable Bueno, muy bien Se lo recomiendo Acuérdense lo que yo le digo Se lo recomiendo No me venga a decir que Comió mal en Villa Carlos Paz Ahí tiene el Rincón de Mingo Ahora sí Nos vamos A la segunda pausa comercial De este programa Número 999 Ya regresamos Hey, I just met you This is crazy But here's my number So call me baby It's hard to look right At your baby But here's my number So call me baby